Chiquis dan guay, chiquis dan guay, improvisando puedo ser tu pai, no improvisando, escribiendo puedo ser tu pai, chiquis dan guay, chiquis dan guay, escribiendo puedo ser tu pai, chiquis, chiquis, chiquis dan guay, toma tu tiempo promocional, te lo juro algún día voy a llegar, ahora no me quieren, montón de fecas quieren, cantar lo que no tienen, dicen que aquí los tienen, lo tiran para atrás y vienen, si está bien, jodió nene, hablar de tu vida no conviene, cuando chicha la gata no se te viene, no se entiende lo que canta, pedirte fuerte aguanta, entre tú y ven y ven y quien peor canta, coge tu semana santa, quieres pon, agarra mi garganta, coge la cuico y salta, sabes que tengo que entenderte pa' que me parta, chiquis dan guay, chiquis dan guay, escribiendo puedo ser tu pai, chiquis dan guay, chiquis dan guay, sé que ahora yo no soy profesional, concientizo que pronto voy a sonar, y que mi letra de seguro va a gustar, cuando crezca no te me venga a pegar, toma coge tu tiempo promocional, te lo juro algún día voy a llegar, ahora no me quieren, montón de fecas quieren, cantar lo que no tienen, dicen que aquí los tienen, lo tira para atrás y viene, si está bien, jodió nene, hablar de tu vida no conviene, que cuando chicha la gata no se te viene, no se entiende lo que canta, pedirte fuerte aguanta, entre tú y ven y ven y quien peor canta, coge tu semana santa, me turbé pero está bien.